La palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella espera. Cuarto domingo de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús como el buen pastor, enviado por el Padre a Israel, dispuesto a dar la vida por el rebaño. Una imagen parecida pero muy cercana a nosotros podía ser el de una madre que conoce y vigila atentamente muy de cerca a su niño que juega y corre y está dispuesta a salir disparada ante cualquier peligro que amenace. Así el pastor conoce a sus ovejas, las ama y da la vida por ellas. Para los primeros cristianos Jesús no es solo un pastor sino el verdadero y auténtico pastor. Él cumple las promesas de Dios de pastorear personalmente al pueblo que escogió para sí. Él conoce a sus ovejas y es conocido por ellas en una relación de comunión y de amor, lo que no procuran los malos pastores. Él es el único líder capaz de orientar y dar verdadera vida a los hombres. Nosotros vemos a Jesús como el verdadero pastor y guía del hombre en esta sociedad masificada como la nuestra. Seguir a Jesús como buen pastor es asumir las actitudes fundamentales que Él vivió y esforzarnos por vivirlas hoy desde nuestra propia originalidad, prosiguiendo la tarea de construir el reino de Dios que Él comenzó. Yo como pastor y ustedes como padres de familia o cualquier persona que tenga un ministerio, evangelizadores, catequistas, coordinadores, papás, maestros, etc. Debemos hacernos un examen de nuestras actitudes y si se parecen a las de Jesús. Primero, si conocemos a nuestras ovejas, si estamos cerca de ellas, si nos interesamos por todos. Segundo, si dedicamos nuestra vida a los demás, dispuestos a sacrificarnos y hasta la entrega de nuestra propia vida como Cristo. Tercero, si tenemos espíritu misionero o solo tratamos bien y alimentamos a las personas que nos visitan. Buscamos realmente a las ovejas, a las alejadas y las tratamos igualmente bien. El discípulo se presenta como seguimiento del buen pastor con estas características. Primero, la aceptación de la vida y conducción que el Padre ofrece por su Hijo. El mundo conoce, el mutuo conocimiento y comunión con Jesús al modo del Padre del Hijo. La preocupación por la unidad del rebaño y la búsqueda de las ovejas perdidas. Esto nos invita a tener un espíritu misionero. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios, todos los bendiga. Santo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.